¡Suscríbete! La peña de alera, la mirada, la asesina Sé que hay en bol pero que no es un asesino Yo no sé ni qué hacer por ti Vacía la copa y la tira al suelo Le vi bailando y desvanecí Tuve que bebérmelo todo entero Yo sé que me quiere pero no así Llévame hasta el fondo y luego pa'l cielo Tú me necesitas como yo a ti Y no me quedan fuerzas pa' alzar el vuelo Caminan, yo ya pa' giran caps Moven el poli de costat a costat Amb els ulls tancats de fumar El am de bonica y ella usa Porque el regó me marea y baila sin mí Y aunque no creas yo soy así Que si baja la marea será por ti Porque fuimos para arriba y lejos de aquí Mírame a los ojos, dime que sí Que nos queda noche y tiempo, mami Báilame y se marean todos así Vamos para arriba y lejos de allí Ahora dime que qué No te echan a nina, estoy haciendo beber A mi gente sin más Dicen, bote, ven, ven, pa' dónde coño vas Estoy perdido sin rumbo, otro día más Y ahora todos busquen, monanema pilla A ti cambla, ken, ken, ken Y te ponen fumar Siempre a ti casen, amarme un jarma A la meva puta casa, no es parrada turca Porque yo quería un fiesta y tú lo sabías Quería lo tuyo sin tonterías Agárrame o mátame loterías Soy lo que tú quieres y lo sabías Me marean y sé que me quiere más Niña donde estés sé que tú estarás Hoy bebemos bien y mañana más Que quiero ir a cien puta a todo gas Caminant y ella pa' giran caps Movent el boli de costat a costat Amb els ulls tancats de fumar Es la meva única y ella usa Porque raba me marea y baila sin mí Niña aunque no creas yo soy así Que si baja la marea será por ti Porque firmo para arriba y lejos de aquí Mírame a los ojos, dime que sí Que nos queda noche y tiempo, mami Báilame y se marean todos las veces Vamos para arriba y lejos de allí Porque luego me marea y baila sin mí 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 Niña aunque no creas yo soy así Que si baja la marea será por ti Porque firmo para arriba y lejos de aquí Mírame a los ojos, dime que sí Que nos queda noche y tiempo, mami Báilame y se marean todos las veces Vamos para arriba y lejos de allí Vamos para arriba y lejos de allí Porque luego me marea y baila sin mí Lejos de allí 81 Rotten Loco